Hola, soy un emoticono. ¿Cómo te llamas? Me llamo el emoticono Damiedo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 17 años. ¿En qué mensajes apareces? Aparezco en los mensajes de que la gente quiere asustar a la gente. ¿Dónde vives? Vivo en Twitter. ¿A qué juegas? Pues a todo lo que dé miedo. Y bueno, este soy yo el emoticono.